La Francia, si ayer nos decepcionaba el partido de Inglaterra, imagínense cómo hemos quedado hoy. Mbappé hizo la jugada del gol por el lado derecho, pero terminó siendo un autogol. El de Maximilian Wover, el que termina decretando la victoria a favor del equipo francés. Los de Chams nos parece que se quedaron muy cortos con este resultado. Así que van 27 goles en esta Eurocopa y, lamentablemente, el equipo francés es el que ha hecho que baje el promedio porque habíamos visto muchos goles, pero hoy solamente se ha quedado con uno. Y para hablarnos de esa radiografía de lo que ha sido los 90 minutos de Francia, se une a este panel nuestro compañero Alex. También Ceci estuvo muy pendiente del partido. Él y yo lo seguimos hasta el primer tiempo. Pero bueno, Alex, háblanos de los 90 minutos. ¿Fue tan malo lo segundo como lo primero? ¿O qué resumen nos puedes dar de este partido? ¿Qué tal, Carlos? Un abrazo para todas. Pues fue igual de malo. Francia siendo Francia y no aprendemos porque siempre le exigimos más a Francia. Siempre con ese talento que tiene, con ese pool incomparable que tiene de Chams para elegir, siempre esperamos que te propongan un juego más alegre. Pero Francia ha jugado a lo que viene jugando desde que de Chams es su seleccionador. A anotar, a guardar la ropa, a absorber muchas veces la presión del rival para tener más espacios para salir al contragolpe y para aprovechar, sobre todo, a Mbappé. Que hoy tuvo un partido bastante flojo. Sí que es cierto que él hace la jugada del gol por la banda derecha. Y Carletto Ancelotti debe estar anotando eso también. Por la banda derecha se va del lateral y mete el centro para que Wover anotara en propia portería. Pero en la segunda parte se comió un mano a mano con el arquero, solo, absolutamente solo. Y la mandó fuera, la mandó muy desviada. Mbappé todavía no ha anotado en una fase final de la Eurocopa. Es algo extrañísimo. Y fue ese, fue un partido muy parecido al que perpetró también Inglaterra ante Serbia. Es decir, marcas en la primera mitad y luego te dedicas a echarte un poquito atrás, a mantener el resultado y a esperar a ver si en algún contragolpe puedes anotar el segundo. Eso fue lo que hizo Francia y también tuvo un par de buenas intervenciones. Mike Mañan, el arquero del Milan, Magic Mike, que tuvo que salir sobre todo a pies de Baumgartner en un par de oportunidades, tanto en la primera como en la segunda, para salvar las cosas. Pero fue un triunfo de Francia desde que la conocemos con Deschamps. Muy funcionarial, muy aprovechar con cuentagotas ahí los chispazos de talento y a ser más defensivo que ofensivo. Sí, y uno se sigue preguntando cuándo va a prender de Champs, ¿no? Porque en la última Eurocopa se queda fuera en los penales de manos de Dinamarca, si mal no recuerdo, en los octavos de final. Suiza. Y si hubiera... Suiza, exacto. Y si hubiese soltado el freno de mano, ¿qué pasa? Por cierto, Sensi, Dembélé siendo Dembélé, ¿no? Es que yo lo mejor que le he visto a Dembélé ha sido contra el Barcelona en Champions League. Pero de resto, poco, poco. ¿Sabes qué divertido? Porque antes de entrar al programa estaba revisando las estadísticas del primer tiempo de Dembélé, porque después estuvimos con Full Copa América y no fue tanto lo que pude ver, pero igualmente en los últimos minutos. Y me dediqué, justamente dije, apuesto que vamos a hablar de si apareció el Dembélé bueno o el Dembélé malo. Y ya en el primer tiempo tenía solamente un 82% de precisión en los pases, por ejemplo, y apenas la había tocado. Sí, transitó bastante por el sector derecho, pero no hizo mucho más, francamente. Y además fue protagonista de infracciones, o sea, no brilló en absoluto, pero bueno, esto es Francia también, esto es Francia. Y por más que haya sido finalista del último Mundial, haya sido campeón en Rusia 2018, recordemos que tuvo partidos también bastante arios. De Champs es así. Llegó a la final de 2016 también, perdiendo por 1 a 0 en un partido muy complejo, muy rudo con Portugal. Lo mismo también se le ocurrió aparecer al minuto 80 frente a Argentina. Muchas veces, y Mbappé lo dijo en una entrevista previa al comienzo de la Eurocopa, ellos pecan de demasiada confianza y de arrogancia. Y lo dijo y lo reconoció. Y de hecho reconoció que ese fue el gran error que tuvieron en la final frente a Argentina. Y que ahora con él como capitán quieren cambiar eso. Pero también se les enfrentó una Austria de Ralf Radnick que presionó bastante. En el primer tiempo sobre todo tuvieron una posición de balón bastante equilibrada, te diría para lo que podría haber sido, 52 frente a 48, de hecho, 52 para Austria, nada menos. Aunque no tuvo tantas llegadas, tuvo 5 tiros y 3 al arco, pero Francia tuvo 14 tiros y los mismos 3 al arco. Y justamente dos de esos fueron las tapadas de mañana frente a Baumgartner, que fue una en el primer tiempo y la otra en el segundo, como decía Alex. Por lo tanto, finalmente podría esto haber sido un 0 a 0. Simplemente sucedió que en el primer tiempo, en el primer tiempo, Mbappé por la derecha gana línea de fondo, desborda, se saca con un regate a dos defensas, se entra para Griezmann y se cruza Wobber con su espalda, en mal momento, mal ubicación, y marca el autobús. Porque no había nadie ahí además. Claro, exactamente, pero estaba ahí justo, Mbappé jugaba para Griezmann y el pobre llega y tratando de despejar, hace esto y bueno, bate a su propio arquero y lamentablemente con eso termina todo y los primeros 3 puntos. Al final siempre gana Francia de alguna manera, no frente a Argentina, pero venía así frente a Austria. Eli, te pregunto yo por, a ver, bueno lo que no fue todo malo en Francia, ya hablaba por ejemplo Alex del tema de Mañan, no es fácil sustituir a un hombre como Hugo Lloris, por ejemplo, que ya se ha retirado de la selección francesa. Y te pido Alex que cualquier tema que haya sucedido en el segundo tiempo y que nosotros no hayamos podido ver, pues cualquier corrección no las hagas. Pero te pregunto Eli, ¿cómo sentiste el papel de Mbappé? Porque ya hablábamos que llegaba por derecha. Pero a mí me da la sensación cuando dice Ceci que al final viene un autogol de Wobber, nos hizo falta el Giroud centro-delantero, porque me parece que se cambian Turam y hacen ese cambio de perfiles con Mbappé. ¿Te parece, Karol? Pero Giroud es el delantero que no hace goles. Bueno, que yo no sé si perdí mano a mano con el partido al final del partido. Giroud tuvo mano a mano, sentó con Mbappé. O sea, ahora voy. Sí, se sale del área, te sirve de poste, se asocia bien. Que lo preguntamos ahorita, ¿cómo sentiste el papel de Mbappé? De lo que pudiste ver, ¿cómo sentiste el papel del Mbappé? Que todos estamos pendientes. Bueno, va a jugar de 9 en el Madrid, va a jugar por izquierda, por derecha yo creo que menos. Pero ¿por dónde va a jugar Mbappé y por dónde lo viste hoy? Bueno, ahí de chance le da la posibilidad a Encelotti de ver derecha, izquierda, en punta también, porque por momentos aparece, ¿no? Pero no es una posición que le veamos con la Francia. Yo creo que para lo que se esperaba, sí es decepcionante. Sin demeritar el trabajo de Austria, que creo que hace un gran trabajo, una buena marca escalonada. O sea, estudia al rival y creo que lo hace bien, no le podemos quitar mérito. Pero es que tú sabes que si constantemente, si eres incisivo y vas y buscas y buscas, en algún momento va a caer. Entonces cuando todo se relaja y vas y no buscas y no forzas al error, ahí es cuando quedas un tanto decepcionado de lo que puede ser esta Francia y de lo que puede ser Mbappé. Ahora, él siendo el capitán, siendo el máximo referente de esta selección de Francia, con tremendos nombres, los egos que se tienen que manejar, yo sí creo que al menos lo que viene al primer tiempo quedas a deber. Porque como así, como intentan la jugada del gol, que te quitas, se quitó a dos. Pero en esa zona había cuatro futbolistas de Austria y se los quitó a todos. O sea, nadie pudo detener a Kylian Mbappé. Pero sí es un futbolista que dices, bueno, no lo intentes uno, no lo intentes dos. Inténtalo más. Y si forzas al error, en algún momento, por más que la defensa esté bien, la calidad individual es la que te va a marcar diferencia. Yo creo que apruebas porque ganas, pero esta selección de Francia, pues decepciona demasiado, porque inclusive la euforia, todos queríamos ver el debut de Francia goleando, aprovechando con esta calidad de jugadores y pues te quedas con un sabor amargo, porque ganan, pero con un poquito. ¿Tú qué me cuentas, Alex, de Mbappé? Un detalle al final, Kylian Mbappé salió reemplazado por Giroud porque en un momento... Según golpe en la nariz. Griezmann intentó, claro, cabeceó y se topó con la cabeza de un defensor austriaco y se rompió la nariz, así que tuvo que salir a reemplazar. Y Griezmann también se rompió la frente y tocando con un estático de publicidad, también sangró. Así que fue un poco sangriento el segundo tiempo para Francia. Está perdiendo Francia la oportunidad, si Mbappé tiene que jugar con máscara la próxima fecha, que le haga una de Donatello directamente. O sea, que es la poca de Colón Mila y ahí hay un gran discípulo. Estaría mal. Ya tenemos el meme listo, ya está listo. Hombre, está clarinete. Si no, están perdiendo una oportunidad tremenda. Mbappé, yo lo que he visto hoy de Francia es un diseño muy a lo Paris Saint-Germain, es decir, buscar siempre que Mbappé esté cómodo. Sí, sí, cuando Francia no tenía la pelota, el equipo se replegaba en un 4-4-2 y dejaba como doble punta a Griezmann y a Mbappé en zona central. Cuando Francia tenía la pelota, Griezmann tenía total libertad, por eso juega con Rabiot y con Kanté, para que Barra en el centro del campo y Griezmann pueda flotar, como le gusta hacer en el Atlético de Madrid. Y Mbappé, cuando Francia tenía la pelota, iba del centro hacia la banda izquierda para recibir en su zona favorita, donde más le gusta, y enviaba a Marcos Turam a hacer el recorrido a la inversa. Esto es lo mismo que le lleva haciendo el Paris Saint-Germain en las últimas temporadas, desde que él era el amo del corral. Es decir, en ataque, ¿dónde quieres jugar, Kylian? ¿En la izquierda? Pues adelante. La izquierda, el delantero centro, que vaya para el otro lado. Y en defensa, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres apretar o quieres estar listo para salir al contragolpe? Ah, al contragolpe, vale. Pues entonces te quedas en medio y es Marcos Turam el que te hace todo el trabajo defensivo. Es lo mismo que le lleva haciendo Deschamps desde la Copa del Mundo de Qatar, cuando ella agarra galones de verdad, y lo mismo que lleva haciendo el Paris Saint-Germain desde que lo pichó. ¿Y echaste de menos tú a Giroud en algún momento? ¿O sientes que ese trabajo que viene haciendo Turam, Griezmann, Dembélé y Mbappé, evidentemente, en compañía, es suficiente? Se le echa de menos en ataque, pero Giroud no puede hacer eso en defensa. Giroud no puede hacer la doble función de Marcos Turam, de venga, desde el centro hacia atrás. Eso desgasta muchísimo y Giroud ya tiene muchos kilómetros en piernas, por eso ya no es titular. Pero se echa de menos eso en ataque porque él jala la marca, eso te abre no solamente la posibilidad de que Mbappé esté un poquito más libre en la banda izquierda, sino sobre todo le abre la posibilidad a Griezmann de que tenga un pequeño balconcito ahí en la media luna del área. Es un jugador que va a acabar pesando en Francia, como siempre, que no tiene un recambio puro, no tiene un nueve grandote que no sea él, pero que no va a jugar tanto como en otras ediciones, por eso, porque ya tiene una edad y porque ese doble trabajo para liberar a Mbappé en defensa lo hace mejor Marcos Turam, que tiene unas piernas más frescas. Hablábamos el otro día, y creo que era con Alex, sobre el tema, ah, no mentira, con Barak, era que hablábamos de Alemania, bueno, golea, pero el rival bien flojito, Inglaterra parece que nos queda en deuda, hoy Francia todavía, Eli, parece que no hemos visto como que ese gran equipo. España golea, Croacia, tres goles a cero, pero no sabemos si fue más mérito de, evidentemente, la eficacia, la eficacia de España fue muy buena, pero no fue ese superjuego. Estamos muy exigentes, se está calentando apenas la Eurocopa, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que lo estaba reflexionando, porque yo creo que sí debe ser una reflexión en general de que nos han quedado la mayoría a deber, porque hay mucha expectativa, ¿no? Y porque pensamos, es que estas elecciones con los equipos que tienen deben ir y aplastar al rival. Me parece que esta primera fecha, a excepción de que tenemos que ver a Portugal, a ver cómo aparece dentro de la Eurocopa, ha sido entre que voy y busco el resultado, porque siempre te genera ansiedad el comenzar ganando, necesitas comenzar ganando este tipo de torneos, y después también, tal vez, el cuidarte. No recuerdo de quién era la predicción. Ah, creo que era de Alex, hasta dije, qué mala suerte, que van a salir jugadores lesionados graves. Entonces, si no me tengo que exigir demasiado, si el rival de pronto se presta para que yo pueda relajarme, esperarlo, aguantarlo, y no arriesgar o forzar a una lesión, mejor lo voy a tomar desde ahí. Y me ha dado, por momentos, esa impresión de Francia, y lo mismo me pasó con Inglaterra. Bueno, lo de Alemania, creo que no tuvo rival con Escocia, ¿no? Pero me parece que los rivales se están cuidando, los equipos, los grandes favoritos para ganarse esta Eurocopa, entre que se están cuidando y han sido precavidos, ha faltado espectáculo. O sea, un equipo que digas, este fue superior de principio a fin, y tenía tres goles y fue por dos más, y todos se exigieron al máximo. Creo que hasta el momento todo va con pincitas. Nos exigimos hasta donde nos exigimos. Sí, te quiero preguntar por Bélnica, pero Alex, te quiero preguntar por Bélnica antes de la pausa, pero creo que Alex quiere decir algo. Sí, hay dos factores que nos hurtan espectáculo en esta Eurocopa. La primera es la saturación del calendario, ya sabéis que yo estoy predicando en el desierto para que eliminen partidos intrascendentes. Los jugadores llegan cargadísimos de piernas y prácticamente no han tenido vacaciones. Y dos, el sistema de competición. Es un desastre que los mejores terceros pasen de grupo. Entonces eso hace que los equipos no tengan la necesidad de ganar, que puedan especular un poquito más y que nos hurten eso, nos hurten espectáculo. Una Eurocopa de 16 equipos, 4 grupos de 4 y pasan solo los dos mejores, te mete mucho más interés y mucho más atractivo en la fase de grupos. Sí, la realidad es que sentimos que la Eurocopa no ha comenzado. Y con todo eso, Ceci, se da el tupé bélgica de perder hoy contra Eslovaquia, ¿no? O sea, más allá de los dos goles anulados. Que, ojo, no hemos hablado del VAR, qué maravilla, llevamos el cuarto día de la Eurocopa y no es protagonista, me parece que eso está maravilloso. Los dos goles anulados hoy de Bélgica me parece que son gustos, uno en fuera de lugar y la otra en la falta anterior, pero otra decepción, hay que decir, Ceci, ¿no? La del equipo belga, ya sin Roberto Martínez, con los mismos nombres, pero con los mismos resultados o peores el día de hoy. Quizás el primer gran golpe, algo que no se esperaba francamente, era que Bélgica partiera perdiendo en el primer partido frente a una Eslovaquia que saca, como decíamos, o como tú decías en la presentación, antes de la pausa, histórico. Y además con una mala fortuna de Romelu Lukaku, que tuvo cinco oportunidades clarísimas, en mano a mano, frente al arco, ni siquiera en diagonal, no, frente a frente, uno a uno, y las tres primeras las falló y después anotó en el segundo tiempo dos goles y los dos goles se los anularon primero por fuera de juego, el primero que era ya el empate para Bélgica, y el segundo que también era el empate en ese momento, porque seguían uno a uno, pero en la habilitación de Openda, Openda la tocó con la mano para después habilitarlo, y lamentablemente ustedes ya saben que la regla, el nuevo reglamento, bueno, no tan nuevo, pero cuando interviene una mano en la construcción del gol, se anula automáticamente. Ahora, lo que tú decías del VAR, esto es interesante porque la pelota con la que se juega tiene un chip adentro, es la pelota inteligente, es lo mismo que se hizo en Qatar, entonces permite que sepa exactamente el momento en que golpea en alguna parte del cuerpo y se vio en la pantalla, al menos en la transmisión televisiva, el toque casi como un electrocardiograma, claro, cuando tocó en la mano, entonces eso ayuda exactamente a que, más allá de la intención o no, ok, tocó en la mano, chao, no fue gol, pobre Lukaku se quería morir, y yo creo que a todos nos dio mucha pena, lo justo hubiera sido un uno a uno, pienso yo, al menos un uno a uno, pero lamentablemente para Lukaku hoy día no resultó, y también, ojo, que para muchos, el primer partido es siempre más difícil.